El aumento de la violencia en Guerrero coloca a Acapulco dentro del top 10 de los municipios con mayor número de asesinatos en el país y como la segunda ciudad más violenta del mundo. Acapulco está gobernado por la morenista Avelina López Rodríguez, quien reconoció que le pidieron que guardara silencio. Los homicidios y desapariciones se agudizaron en 2006, cuando el alcalde era Félix Salgado Macedonio, hoy senador con licencia y ex aspirante a gobernador de Guerrero por Morena. El 29 de junio de 2006, una cabeza humana fue hallada en el jardín de la entrada principal del ayuntamiento de Acapulco con un letrero dirigido a Heriberto Lascano, quien era líder de los Zetas, entonces brazo armado del cartel del Golfo y que estaría vinculado con los GAFE del ejército. En abril y junio de ese año sembraron otras cuatro cabezas afuera de las oficinas municipales. En febrero de 2018, Pamica Montenegro, la youtuber mexicana conocida como Nana Pelucas, fue asesinada a balazos en el restaurante que administraba en Acapulco. Varios hombres armados se adentraron en el negocio situado en Costa Azul y se dirigieron directamente hacia la víctima, a la que asesinaron con varios disparos a la cabeza. La noche del 19 de septiembre de 2021, la emblemática discoteca Baby O de Acapulco quedó consumida por las llamas. Un video captado por una cámara de seguridad del lugar apunta a que el incendio fue provocado por al menos tres sujetos. En enero pasado de este 2022, la alcaldesa Abelina López culpó al calor de ser uno de los generadores de la violencia en Acapulco. Tiene que ver muchos factores. Nosotros tenemos alrededor del 16.2 de pobreza extrema, que también puede ser un factor para la violencia. El tema de género también puede ser un factor para la violencia. La falta del empleo también puede ser un factor. El mismo, la valor también puede ser un factor para la violencia. Gracias.